B2F Player 1 Player 2 David Cortez Mayer Lin Player 2 La Lista B2F Opa pasame el vaso pequeño El vaso pequeño pequeño Gracias Au Enchi Dira Del Dira Dira Del Dira 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 The Dira Dira A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que? jajajaja El marco tiene que parar No se tiene, no se puede tocar ¡Oy! Ahí está ¡Oye! ¡Eres que pasa! ¡Yah! ¡Ey! ¡Oye! ¡Yah! ¡Ey! ¡Yah! 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 ¡Gracias! 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 Me dejó loco cuando yo tiré el rollazo y estaba a dos cuerpos y me agarró y me dijo, no, vamos. Está agarrando demasiado el rollazo. Mira, dos cuerpos. ¡Oh, no, no, no! Está agarrando demasiado el rollazo. Me dejó loco cuando se acerque el rollazo. ¡Oh, no, no, no! En fin, la moneda. ¡Oh, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! 2 3 1 1 3 2 2 y agarró a salir fuego y aquí está el otro nivel que impresionante que solo en ese mundo el hombre evolucionó a un mejor ser e instinto y a un niño que volvió solo pocas criaturas en el mundo pueden evolucionar con voluntad propia y esa jugada de yorro que estamos viendo que no 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 de su superioridad n Aquí está igual a yo, a la ejecución, ese tipo se me piñe al cuello. Las pocas veces que se equivocan, esto que es un árbol. Sonido. 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 Sonido, eso es. El Cayetano a esto es. No, la estás pegando. No lo juro que usted va ganando. Véjese lo atraso. Tranquilazo, la a esto es. A esto es. ¡Uh! Solo un jugador de este Cayetano puede remontar la pelea así. ¡Qué remontada! ¡Belostos de Ucita! ¡Me gusta escudar! ¡Vamos acá! ¡Belostos de Ucita! ¡Ey, ¿se fue la? ¡Esse ucón creo que no hay! ¡Belostos de Ucita! 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 ¡Predicción! ¡Ejecución! ¡Perfección! ¡Para ser un sonido! ¡Vale! ¡Predicción! 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 ¡Donde vanas! Arrinconados 5 a 0 ¡A 1!